Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y como están muchachón, el día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y más en esta sección que a ustedes les encanta muchísimo porque es reaccionando al cabello de donde yo aquí en esta sección estoy reaccionando a el cabello de celebridades, famosos, youtubers, influencers, tiktokers, de quien ustedes me digan acá abajo en los comentarios yo lo estaré haciendo y uno de ustedes en un video me comentó que quería que reaccionara a el cabello de Michael Jackson y creo yo que es alguien que sin duda alguna se tiene que reaccionar a su cabello porque como todos sabemos él vivió diferentes cambios físicos, estéticos y su cabello fue uno de ellos que vivió varios cambios así que sin más que decir vamos a reaccionar a el cabello de Michael Jackson aquí tenemos una de las primeras fotografías que se tomó a Michael Jackson cuando era un adolescente yo creo aproximadamente y vemos aquí lo que se llama un mini afro que es un cabello pues con el como rizado crespo que él tenía y era un mini afro porque era un cabello pequeño corto no era un afro completo grande como por ejemplo en esta siguiente foto ahora sí ya podemos ver el afro ya podemos ver este cabello crespo que sin duda alguna el estilo afro es hermoso para las personas que tienen cabello crespo y se ve increíble y luce muy bien creo que también pues le queda muy bien ellos tanto el mini afro como el afro completo se le luce increíble y ahora en esta siguiente fotografía tenemos el crown afro o sea la corona afro que en esta vemos que es el afro por completo a su máximo esplendor podríamos llamarlo porque es un afro grande mucho cabello podemos ver en esta algo que sin duda alguna debió haber estado haciendo Michael Jackson en aquel entonces es utilizar muy buenos productos para su tipo de cabello para poder hidratarlo porque recordemos que el cabello crespo es seco por naturaleza el cabello rizado es seco pero el cabello afro es mucho mucho más seco porque el agua así como entra sale es muy poroso por lo que no puede absorber la hidratación y necesitas tener muy buenos shampoos muy buenos hidratantes para poder lograr que tu cabello esté siempre siempre en buen estado si tú eres alguien de cabello crespo debes de buscar siempre productos que tengan máxima hidratación en ellos para poder brindarla a tu cabello pero de ahí en fuera podemos ver un cabello y un look increíble que se le veía a Michael Jackson en esta siguiente fotografía ya vemos como el cabello de Michael Jackson se hizo mucho mucho más pequeño ya no tiene ese afro tan llamativo tan grande sino que ahora tiene un corte de cabello más normal llevémoslo o llamémoslo así porque ya es un cabello corto que sigue teniendo sus rizos naturales y también se define mucho más sus rizos o sus cabello crespo como está más chiquito podemos apreciar un poco más la forma de cada uno de ellos y se ve que ya está peinado también un poco diferente más chico pero con otro estilo y en esta es el peinado que se dice utilizó en el video thrillers y vemos como está también su cabello como llevando un estilo peinado diferente y no tan encrespado sino como prácticamente como si fuera un peinado de lado pero adaptado a el cabello rizado, el cabello crespo creo que también se ve muy bien, me gusta también el estilo que estaba llevando y aquí vemos ahora sí en esta fotografía en el video de thriller como llevaba el cabello en sí vemos que es un cabello mucho más natural, un rizado quizás un poco más fabricado si lo queremos llamar así porque se ve que está peinado vemos como el cabello le cae aquí al frente un mechoncito que creo que me gusta muchísimo como le da ese look y esa estética a su peinado muy diferente como podemos darnos cuenta hasta este punto el cabello crespo o el cabello rizado puede moldearse o adaptarse a diferentes peinados, diferentes estilos no siempre tiene que ser el cabello afro como muchas personas suelen creer que el cabello crespo tiene que ir como cabello afro sino que puedes ir jugando con ellos obviamente sabemos que dentro de todos estos peinados van algunos tratamientos o van algunos productos que se están utilizando para llegar a ese efecto pero aquí tenemos ejemplo de Michael Jackson que sí se puede y aquí vemos un cambio completamente drástico y radical podríamos decirlo de lo que fue su cabello largo crespo porque cuando lo tenía crespo lo llevaba tipo afro aquí su cabello como les digo tuvo que haber llevado algún tratamiento para poder modificarlo porque aquí ya lleva el cabello más hacia lo ondulado que sea hacia lo crespo y también su cabello ya cae a sus hombros cuando hemos visto en las otras fotografías incluso cuando era niño su cabello de forma natural no era que cayera sino que el cabello crespo crece hacia arriba aquí vemos como su cabello ya es más ondulado que crespo o rizado y le cae ya a los hombros entonces sí vemos un cambio más drástico y radical en este look y también en la fotografía vemos como su físico va cambiando ya sin duda alguna lleva algunas cirugías su nariz es completamente diferente sus pómulos y su mandíbula ya también se va modificando y bueno en esta siguiente fotografía ya vemos como su cabello es casi lacio casi lacio vemos también el tono de su piel ya cambió vemos como ahora sí los cambios físicos son mucho más drásticos el cabello va mucho más largo también y ya le llega a la altura de la clavícula ni siquiera ya es a los hombros sino es a la altura aquí de la clavícula y creo que se le ve bien se le ve increíble el cabello es un cabello que se ve bien cuidado también se ve bien sano y hablando pues de cabello sano cuidado el shampoo el muchachón muchachón si tú quieres cuidar perfectamente tu cabello este shampoo va a ayudarte con la hidratación este shampoo va a ayudarte a hacer crecer tu cabello además que el shampoo el muchachón va a ayudarte a fortalecer tu cabello hacerlo crecer más fuerte y además es un shampoo anti caída así que si tú también quieres utilizar este shampoo y cuidar tu cabello vean que es el shampoo que yo llevo ya aproximadamente unos 8 meses utilizando y vean mi cabello está mucho más largo mucho más fuerte y también se me cae menos cabello y también el brillo, seducidad, naturalidad y estilo es gracias a este shampoo el muchachón si tú también quieres utilizarlo cómpralo en www.elmuchachón.com.mx envíos a todo México hasta la puerta de tu casa en esta fotografía podemos ver también que está entre ese que volvió pareciera a su cabello rizado o bueno no su cabello crespo sino que volvió como a ese estilo de cabello rizado que me gusta también como se le ve me gusta como su cabello va cambiando y como él juega con ese look o con esa imagen entre las yondulado rizado crespo bueno ya vemos que no lo volvió a tener pero sin duda alguna creo que también este look y sus rizos se ven perfectos y bueno en estas últimas fotografías ya vemos como él optó por un look de cabello lacio completamente un look en el que ya no lo vemos con el cabello ni rizado ni ondulado sino que ahora es completamente lacio y es un cabello que se ve increíble se le ve muy bien es un cabello que se ve muy bien cuidado como siempre lo he dicho de seguro utilizaba muy buenos productos para poder cuidar su cabello porque poder modificarlo de crespo a lacio sin duda alguna en el transcurso del tiempo el cabello se va dañando muchísimo y él pues al parecer logró tener aún su cabello bien y se ve sano pues bueno muchachos esto es todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado y te haya servido de algo aprender algo de Michael Jackson por ejemplo podemos aprender una que el cabello crespo se puede llevar muy bien también como lo vimos el look es fascinante y es muy llamativo y es muy bueno también vimos y aprendimos de él que aunque tuvo el cabello crespo lo pudo llevar cabello corto y peinarlo porque muchas personas piensan que por tener el cabello crespo no pueden hacerse algún que otro peinado él lo llegó a hacer obviamente como les digo si tuvo algunas modificaciones y algunas alteraciones o tuvo que haber utilizado algunos productos o tratamientos para poder lograr ese resultado pero sin duda alguna que si se puede llevar el cabello crespo peinado de alguna forma y hoy no hablemos de los demás cambios más evidentes que fueron que de crespo pasó a completamente lacio eso es algo que me sorprende muchísimo como tuvo que someter a tantos tratamientos sin duda alguna su cabello para poder modificarlo porque incluso aunque ya lo tenía lacio a la altura de los hombros estoy seguro que en el momento que le crecía la raíz la raíz crecía como crespo y tenía que ir corriendo hacerse otra vez los cambios porque no hay otra explicación porque no hay pastillas no hay medicamentos no hay cirugía que haga que tu cabello cambie de crespo alacio sin nada espero te haya gustado este video y espero que muchachón que me pediste este video de reaccionando a el cabello de Michael Jackson te haya gustado y te haya servido de algo también recuerda que me puedes seguir a mí en Instagram te dejo todas mis reacciones acá abajo en la descripción tengo Instagram y tengo TikTok que sin duda alguna por allá te veo y te comparto mucho más contenido y consejos que te van a ayudar muchísimo y también no olvides seguir las redes sociales de mi marca el muchachón este shampoo que mi muchachón si tú quieres tener tu cabello largo si tú quieres que tu cabello luzca increíble tenga brillo tenga seducidad esté humectado y es un shampoo para todo tipo de cabello lacio, ondulado rizado y crespo que sin duda alguna va a ayudarte muchísimo a mejorar la experiencia con tu cabello lo tengas largo o lo tengas corto porque va a suavizarlo y dejarlo increíble link acá abajo en la descripción y en el comentario fijado www.elmuchachón.com.mx para que vayas a adquirirlo en este momento también no olvides suscribirte acá abajo porque en el botoncito rojo tú le picas suscribirse a mí me ayuda muchísimo y yo te ayudo a ti a mejorar tu imagen a mejorar tu cabello y sin duda alguna a que todos tengamos un cabello increíble y recuerda da like a este video si te gusta mucho la sección de reaccionando a el cabello de diferentes famosos celebridades y aquí lo tienes recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck y y Gracias por ver el video.